Al filo de las 11 horas se registró un apagón en varios estados del país, incluyendo Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El gobierno del estado comunicó que se reportó saldo blanco en la operatividad de servicios de salud y de atención a la ciudadanía. Reportan mayor empleabilidad durante estos meses en comparación al 2016. En el primer trimestre del año se generaron casi el triple de empleos que se generaron en el primer trimestre del año pasado, es decir, empleos nuevos. Entrega el gobierno federal a Grupo Cipse la distinción como empresa segura. Todos los trabajadores de Grupo Cipse han luchado por llegar a tener este reconocimiento de empresa segura.